¡Hola! ¡Me llamo Tobías! ¡Y este es el truco del cemento! ¡Aquí voy! ¡Me hundo! ¡Se acabó! ¡Es el fin! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Pero antes de irme, hay una cosa que debo decirles. ¡Oh! ¡Papita! ¿Recuerdas la vez que me estaba ahogando en la piscina y tu hermana me salvó dándome respiración de boca a boca? ¡No me estaba ahogando! ¡Por favor, perdóname! ¡Por favor! No es tan hondo como creía. ¿Podrían ayudarme? ¡Chicos! ¡Oigan! ¡Tanta cachucha! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto está muy raro! ¡Ja, ja, ja! ¡Regresa en breve por Cartoon Network! Verde está de moda, ¿no, negro? ¡No, hermano! ¡El azul! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Rojo! ¡No es rosa! ¡Dije! ¡Dije! ¡Rosa! ¡Negro! ¡Azul! ¡Sí, azul! Todos tienen un favorito. Power Rangers Dino Charge Nuevo episodio, lunes a la tarde, por Cartoon Network ¿Y el morado dónde está? Fictionary es el... ¡Oh, oh, oh! ¡Crio me ayudará a atravesar estos edificios! ¿Fuego en serio? ¡Vamos, Omnitrix! ¡Dame a Raz! ¡Dame a Raz! ¡Materia gris, viejo! Prepárate a conocer a un amigo que me gusta llamar un mungosario ¿Por qué me odias, nuevo Omnitrix? ADN Alienígena ADN Cartoon Network Zona Ben 10 Lunes a Viernes Por Cartoon Network Auxilio La ciudad está en llamas Y las chicas superpoderosas no aparecen ¡Se comen santanillas! ¡Y más de santanillas! Hay varias maneras de salvar al planeta más allá de combatir villanos Observa cómo en el bloque de Movimiento Cartoon Domingo a la mañana por Cartoon Network ¿Tú qué quieres hacer? ¡Nuevas aventuras llegan a ti! ¿Fue una divertido? No te pierdas, Clarence Por Cartoon Network En el próximo episodio de Más Allá del Jardín Este lugar no está mal ¿Quiénes son? Solo queríamos huir de la lluvia y creímos que aquí estaba abandonado ¡Descóndanse pronto! La tía Susurros está por llegar ¿Qué? Más Allá del Jardín Próximo capítulo Hoy Por Cartoon Network ¡Au! ¡Au! ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está de vuelta! Por Cartoon Network Ya viene Clarence Por Cartoon Network ¡No importa lo que digas! ¡No importa lo que digas! Ya viene El increíble mundo de Gumball Por Cartoon Network ¿A por qué ustedes no salen? ¡No importa lo que digas! 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 ¡Mas Cuerdas en items oil! ¡Ben ya! Regresa en breve por Cartoon Network En el próximo episodio de Más Allá del Jardín Este lugar no está mal ¿Quiénes son? Solo queríamos huir de la lluvia y creímos que aquí estaba abandonado ¡Escóndanse pronto! ¡La tía Susurros está por llegar! Ah... ¿Qué? ¡Ah! Más Allá del Jardín Próximo capítulo Hoy por Cartoon Network Héroe a mi manera es auspiciado por... ¡Avianca! Deja volar al héroe en ti ¡Estás listo! Lo que soy... ¿Y ahora? ¿Qué hora es? ¡Es hora de las chicas! Girl Power Show para super chicas Domingo Por Cartoon Network ¡Ah! ¡Acelera, Ely! ¡Venga, fiel! ¡Ah! Las lasañas de tu cumpleaños están listas ¡Ah! ¡Se oye, te toca aquel matorre! ¡Ve a ver de qué se trata, Scooby! ¿Eh? No temas, Scooby, estoy cerca de ti ¡Bien! ¡Gracias, Charlie! Los dibujitos que miran nuestros dibujitos cuando miran dibujitos Tuncast All Stars Fines de semana por Cartoon Network Capaz de saltar un edificio en un intento Más rápido que una bala Es el Hombre de Acero y es... Turbo ¡Hay que atacar! ¡No hay escapatoria! Enséñame Sion te aplastará como a una lata ¡Los tengo! ¡Hoy no! Max Steel Energía Turbo en cada episodio Viernes a la tarde por Cartoon Network Los monstruos están de vuelta para causar problemas O quizás no ¡Impostor! La pandilla quiere mostrarte que no todo es como aparenta Desde las monias hasta los zombies Vaya que saben divertirse los monstruos Cuentos espantosos para niños caprichosos Nuevo episodio, lunes, por Cartoon Network Genial ¡Au! ¡Bien! ¡Au! ¡Vamos! ¡Au! Ja, 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 ya está de vuelta Por Cartoon Network Ya viene Clarence Por Cartoon Network Surprises Fun 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 Friends Guests More guests Find all this and more And more And more Right here Right here Right here Unwarned Unwarned Happy Birthday Let's celebrate Everyone is inviting Ya viene Hora de Aventura Por Cartoon Network Hora de Aventura Llama a tus amigos